de la Asamblea Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y plantear algunas observaciones con respecto a varios ámbitos del acontecer político de la nación. Tienen que ver con la revolución agraria, con una reforma y una revisión a fondo del sistema de admisiones en el tema de educación, con la generación de empleo, con la revolución ética. El MIR es parte del Frente Unidos que apoya el proceso político de la Revolución Ciudadana. Esto demuestra que el proceso es un proceso en donde se practica la democracia incluyente y en donde son bienvenidas todas las organizaciones que estén dispuestas a contribuir con él. En el encuentro también se hizo público el respaldo a la posible candidatura de Lenín Moreno a la presidencia del país. Vemos una buena opción en el compañero, él lo demostró cuando fue vicepresidente de la República, dio todo su trabajo, dio toda su fuerza para todo el país entero y por qué no apoyaron al compañero. La convención del MIR se desarrolló en las instalaciones del ex Senado de la Asamblea Nacional. Cleber Aranda, Gama Noticias.